¿Cómo están? ¿Todos bien? Bienvenidos todos a otro domingo más de Incordias y obviamente de lo que más nos gusta a nosotros que es hablar de kirchnerismo porque amamos a Cristina, nuestra líder eterna. Así que, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Ya nos saludamos. No sé si estábamos en vivo, ¿no? Cuando estuvimos saludándonos, pero estamos... No, no, pero... Nos saludamos de nuevo, como si estuviéramos en la tele. Es que es medio así. Es medio un mundo como el de la tele. Nosotros tenemos un off-camera y estamos en on-camera y ahora estamos en on-camera. Así que nada, gracias, bienvenido. Bienvenidos a ambos. Bienvenides. Estoy con la E porque estuve haciendo un video sobre esa mierda. Así que, Hugo, vos sos el creador del Mendoexit, ¿no? Sí, en definitiva soy el que más se expuso. En realidad fuimos un grupo de amigos de los cuales algunos, bueno, fueron quedando en el camino o seguir dedicándose a sus cosas. Un grupo de amigos de los cincuentones que veíamos con mucha preocupación el suicidio de la Argentina y lo mal que se vive y lo mal que van a vivir nuestros hijos. Y que creímos en su momento y seguimos creyendo que Mendoza no es corresponsable de ese suicidio, ¿no? Mendoza tiene más cantidad de anticuerpos contra el populismo y que queríamos vivir a la mendocina. De hecho, todos los que empezamos con esto habíamos vivido alguna vez en el exterior y cuando lo que añorábamos, añorábamos Mendoza. No añorábamos otra cosa. Y la forma de vivir acá que para el que no vive en Mendoza es difícil de entender que vivimos de otra manera, ¿no? No es aquello de Borges, de todos los pueblos de provincias son diferentes, son parecidos hasta en eso de creerse diferentes. Sino que realmente en Mendoza la forma de convivir, la forma de la institucionalidad, etcétera, está a un escalón, creemos, por arriba que el resto de la Argentina. Y cuando la Argentina decidió suicidarse dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Muy bien. Yo tengo un millón de preguntas, pero voy a empezar por la primera y la más obvia. ¿Esto es constitucionalmente posible? ¿Qué cosa? Separarse. Mirá, nosotros no necesitamos separarnos. Nosotros con que se respete la constitución del 53 nos damos por bien pagado. Ok, no se respeta la constitución. ¿Qué hacemos? ¿Se pueden separar o no? A ver, hay dos planos. Uno es la opresión del gobierno central sobre Mendoza, que creemos que los políticos mendocinos no han tenido la vehemencia para defender eso como corresponde. Y por otro lado, la vagancia también de los gobernantes mendocinos que no han ejercido el federalismo. Pero sí hay que replantear la relación nación-provincia, volver a los orígenes del 53. Nosotros decimos, o volvemos a la constitución del 53 o nos vamos. Y en ese nos vamos, el es posible o no es posible, caemos en el error de mirarlo solamente con una mirada jurídica, defenderlo desde la constitucionalidad o no. Hay argumentos para denunciar el contrato que Mendoza firmó y no se cumplió desde los pactos persistentes o el preámbulo. Mendoza dio origen a la Argentina con algunos objetivos que no han sido cumplidos. Cualquier contrato que la otra parte no cumple vos lo podés denunciar. Pero son cuestiones leguleyas. La realidad es que yo siempre digo lo mismo. En 1815, 1816 debe haber habido algún abogado en la España de esos tiempos diciendo no es posible que las colonias de América sean independientes. La legislación no lo permite. Las legislaciones cambian de acuerdo, son dinámicas, no son estáticas, no están construidas en piedra, no son pétreas. Y creemos que si hay el suficiente apoyo popular ante una opresión mayor aún, eso es posible. No lo deseamos. Deseamos simplemente volver a la constitución del 53. Que en un país que supo ser ceñero en un montón de cosas, haya un grupo que se decide dejar la actividad privada para involucrarse en la política con el único reclamo de que se cumpla lo que está escrito en la constitución es felinesco, pero es real. Hoy no se cumple. No vemos ninguna intención de cumplirlo. Y creemos que aún dentro de la Argentina, utilizando las herramientas de la política, a la diplomacia tradicionales, se los puede obligar al gobierno central a ser un poquito más respetuosos que lo que son. Me imagino que ya habrás tenido, le contestaste a Juan Pablo, me ha contado él, que habías tenido ya varias entrevistas al respecto y todo lo demás. ¿Te trataron como loco o se acercaron con curiosidad? Las dos cosas. En principio esto, hubo un plan, ¿no?, que consistía en cinco pasos. El primero era ocupar el centro de la escena mediática, que lo logramos, y para eso teníamos que ser muy, muy disruptivos. Nadie le pone un micrófono a un señor que pide revisar el pacto fiscal o la coparticipación y que empiece a hablar de temas constitucionales. Entonces salimos con lo de Mendoexit. En principio pensaron que éramos unos loquitos de Twitter y poco más. El segundo paso fue dotar de seriedad a esto mediante propuestas concretas de lo que nosotros queremos hacer. Tercer paso, participar en política. Armamos un partido político y vamos a estar en las elecciones del 2021. Y cuarto y quinto están por cumplirse, ¿no?, todavía. Pero sí es cierto que en algún momento fuimos tildados de los loquitos de Twitter, pero hoy las últimas dos encuestas online que hicieron medios de Mendoza está a favor o en contra del Mendoexit. El 54% respondió que sí. Ok, tengo muchas. Mencionaste que te hiciste un partido político. ¿Te hiciste un partido político? ¿Usaste un partido político que ya estaba? Porque es medio difícil juntar las filiaciones necesarias como para hacer un partido provincial. Sí, en realidad nos presentamos en la justicia para hacer el partido político. Si la justicia electoral normalmente es vaga y trabajan poco para... No tienen mucho trabajo los señores. En pandemia mucho más. Vamos a tener, vamos a llegar con lo que se llama junta provisoria y vamos a hacer alianzas con algún partido que tenga personalidad política. Sería como tener personas jurídicas. ¿Y hablaron con la U.S.? Sí, hemos hablado con muchos. ¿Y a alguno le pinta? ¿Y a alguno le pinta? A muchos. Sí, 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 a muchos. Estamos evaluando cómo hacerlo. Va a ser en esta semana o la próxima que tendremos definiciones, pero sí, hay muchos partidos políticos que mantienen su personería política, pero no tienen volumen electoral. Inclusive hemos hablado con gente del radicalismo, del pro, del peronismo tradicional, del kirmerismo. Es un fenómeno nuevo, un fenómeno que rompe en la política con un caudal de votos y de presencia mediática y de favor popular tan grande, naturalmente hace que todos quieran hablar con vos. Juan Pablo, estás muteado. Juan Pablo, no te escucho. Perdón, sí. ¿Ahora me escuchás? Sí. Fantástico. No, lo que más me intriga, lo que más intriga me genera y lo que más me gustaría saber es si realmente tienen con qué hacer cumplir, suponiendo que, porque yo ya entendí eso de que esto en realidad es más tirando una amenaza que a un hecho, que a un cumplido, digamos. Sí, pero las amenazas tienen que tener un vigor real. A ver, si yo te voy a pedir un revólver, te pego un tiro, si no sé tal cosa, tengo que tener un revólver. Exactamente. La pregunta es, la pregunta es, ¿estarían dispuestos a seguir esto hasta las últimas consecuencias si el gobierno nacional hace ejercicio de su costumbre de cagarse en todo y decirles que sí y después no darles nada? ¿O recularían en chancleta? ¿Tienen con qué? Sí, no tengas duda, pero eso depende del acompañamiento de los mendocinos, ¿no? De una vanguardia iluminada, un par de locos que se van al monte, se ponen el pasamontañas. No, por supuesto. Si los mendocinos, que creemos que nosotros, haciendo estas cosas, dando entrevistas, mucho más cuando ocupemos lugares en las legislaturas y en el Congreso Nacional, ¿logramos el favor de los mendocinos? Sí, si los mendocinos no nos acompañan, no podemos. Mi pregunta sería más bien, por otro lado, si hay un 54% de mendocinos que estarían dispuestos a seguir con un Mendoexit, arreglar por escaños, ¿no sería como tradicional ese 54%? ¿No sería mejor seguir esto hasta el final y separarse y a la mierda? No, 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 eso me parece una actitud adolescente. A ver, en la... El 54% difiere con vos, digo. No, no, no creo que difiera, bueno, lo veremos en las elecciones, pero creo que desde el Imperio Romano, la interna de un departamento en Mendoza o un club de básquet de la NBA, la condición del ser humano es política y la política se hace consiguiendo que sea más gente la que te apoya a vos que la que apoya a los otros. Lo otro de creerse un iluminado que está por encima de lo que piensen los demás, me parece a mí un pecado de soberbia y el hecho de o me hacen caso a mí, aunque no estén de acuerdo y yo no voy a jugar con estas reglas de juego que a mí no me gustan y aclaro que no me gustan. La lista sábana no me gusta, el monopolio de la representatividad en los partidos políticos no me gusta, la distribución de distritos y distribución de bancas que hace Mendoza no me gusta, pero son esas reglas del juego o quedarme mandando videitos por WhatsApp y haciendo memes y teniendo razón. Y yo llevo, tengo 52 años y llevo muchos años teniendo razón y yo no quiero tener razón. Quiero ganar las elecciones, quiero que los malos dejen esos lugares, quiero sentar a los nuestros en esas bancas y sentar a los nuestros en esos ministerios. Lo otro lo hemos probado por lo menos desde el 83 hasta ahora y no nos ha ido muy bien. ¿Qué sería lo otro? Lo otro, lo de hacerse el antipolítico, yo no entro, yo no transo, yo no ocupo un lugar, yo no encuentro porque la política suya. A diferencia de ese momento, en este momento vos tenés un 54% de gente que apoya la idea de irse a la mierda de este país. Más o menos, podríamos decir que está a favor del Mendoexit, cada uno por distintas razones. Perfecto. Ahora vos imaginate que la gente, el pueblo de Mendoza, acompañara lo suficiente esta idea y en unos años, en las elecciones próximas del 2023, lográramos gobernar Mendoza, las posibilidades de hacer las cosas se transforman en reales. Lo otro es juntar likes en Twitter o en Facebook. No participan en política. Un plebiscito no es juntar likes en Facebook. Está bien, pero para poder hacer un plebiscito tenés que tener un legislador que lo presente y la cantidad de votos suficiente para que te lo aprueben. Yo puedo pedir un plebiscito en Twitter y no me dan un 5 de pelota. Vos decís que, por ejemplo, si ahora lo presentaras, no habría nadie que te lo aprobaría. No. Incluso con un 54% de votos a favor. No. Con seguridad. Hubo un inefable diputado muy extraño que tenemos los mendocinos que se coló ahí, que se llama José Luis Ramón, que habló de hacer un plebiscito. Solamente fue mediático. En la Cámara de Diputados, para que aprueben un proyecto tuyo, tenés que tener mayoría de gente que esté de acuerdo y que te lo apruebe. Sí, sí. A ver. No hay otra forma. Yo concuerdo con la lógica de que por cómo funcionan los partidos políticos, me sorprendería mucho que o el kirchnerismo o Cambiemos presente un plebiscito para separarse del país, ya que los partidos políticos tienen una estructura nacional. Entonces, la estructura nacional le va a decir, para, para, para. ¿Cómo que te querés separar de nosotros? ¿Diste en el clavo? Diste en el clavo. Lo que nosotros hemos hecho es exactamente eso. Inclusive desde la reforma del 94 en adelante, el peso de las estructuras nacionales fue mucho más. Antiguamente, ustedes son muy jóvenes, pero había partidos provinciales. Muchísimos. En Corrientes, en Neuquén, en Salta, en Jujuy, en Mendoza. Actualmente también. En Socialismo, en el Partido Provincial, en Santa Fe. No estoy hablando de partidos con posibilidad de ganar elecciones. Sí, en Socialismo, en Santa Fe, un Partido Provincial. Sí, ¿y qué más? Bueno, es el que conozco yo. No pasa por ser joven. No, está el de Neuquén, que gana siempre. Sí, pero dejó de ser un partido provincial para ser un brazo del kirmerismo, el de Neuquén. Digamos, la influencia de las fuerzas nacionales es como un polo gravitatorio que atrae a todos los dirigentes. Nosotros, con ese razonamiento, hemos puesto como casi un dogma, como un juramento iniciático que hay que hacer para ingresar al Mendoza, que es jurar no tener nunca un jefe en Buenos Aires. Nuestro campo de acción se limita a Mendoza. No nos vamos a integrar a ninguna fuerza nacional, nunca, porque no hay ninguna posibilidad de mantener la autonomía cuando te integras a una fuerza, como puede ser el peronismo, el radicalismo o el PRO, en donde los dirigentes mendocinos están viendo si Máximo gana o no en Provincia de Buenos Aires, o los del PRO si gana la RETA o gana el otro, y los radicales, si todo es digerible o no. Nosotros ese problema no vamos a tener. El río del Aguadero para allá es Latinoamérica. Concuerdo. No estoy en desacuerdo con eso. Te hago una consulta. ¿Vos simpatizás con algún candidato político, político actual, o algo en la Argentina, actual o de antes? No, milité cuando era jovencito en la UCD. No sé si se meten los perros acá, son los perros del vecino, les pido disculpas. Son los de la UCD que te escucharon. Sí, 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 se enojaron. Yo cuando era joven milité en la UCD, fui dirigente de la juventud de la UCD. Siempre, yo personalmente fui liberal. El Mendoexit no es necesariamente liberal. Tiene que ver con otra cosa. No, bueno. No, no hay ningún dirigente que yo diga con este hombre me encolumnaría. No veo ninguno de los nacionales. Tengo relaciones con varios, hablo con ellos, pero... Igual sí es liberal el Mendoexit. El liberalismo entiende que cualquier infraestructura de Estado, mientras más grande sea, más fofa es y menos, y más, más potencialmente corrupta. Mientras más pequeña, mejor. A ver, es que Mendoza es más liberal que el resto del país. En Mendoza el empleo público no es la salida para nuestros jóvenes. No es... Los papás no operamos con los conocidos para que nuestros hijos ingresen en el Estado y cuando eso sucede nos da, salvo que estudien, no sé, alguna cuestión de estas políticas que no tiene otro lugar, pero si mi hija se recibe de ingeniera yo quiero que triunfe en la actividad privada y esto sucede con todos los mendocinos. El mendocino es muy amante de la propiedad privada y de las inversiones. Acá no hay lugar para Grabois. Viene un Grabois y acá lo agarran a escopetazos, pero no los dueños de la tierra. Los dueños, los vecinos, los empleados, los socios. Mendoza naturalmente es antipopulista, pero nosotros no definimos al Mendoza como un movimiento liberal. A ver, entendamos esto. Mendoza está bajo ataque. En el momento que vos estás bajo ataque las ideologías quedan un poco de lado. Tenemos que defendernos. Después veremos si hay un banco provincial estatal o no. Yo personalmente creo que no tiene que haberlo, pero lo discutiremos entre Mendoza. No va a ser una imposición de Culfas o una imposición de Marcos Pérez. Te entiendo que vos me quieras decir que algunas ideas se pueden transformar en partidaria y hay que dejarlas de lado. Si es por ahí, te entiendo. De lo contrario, te diría no. ninguna infraestructura de poder nunca van a ser bien paridas si no es con una estructura lógica detrás. O sea, si vos me decís mi intención nace o tiene que ver o se encuentra paralela a esta forma de pensar, todo bien. De lo contrario, estamos delante de otro peronismo libertario. o sea, un maletodo tampoco es la... No, lo que pasa es que vos lo estás analizando como si fueran tiempos normales. Yo el otro día le ponía el ejemplo a un periodista kirchnerista que me entrevistaba, ¿no? Muy... Es como el kirchnerismo está como un poco enamorado de esto porque vos también le pegás a Cambie de modo en cuando. No, yo le pego a los que atacan a Mendoza. Pero digamos, ellos te dan espacio muchas veces porque también le es servicial a pegarle a otra cosa. Hasta ahora no. Hasta ahora, para serte sincero, no. Solamente un libre lo que hay acá, un pasquín que hicieron una opereta diciendo que yo poco menos violaba niños, ¿no? Que me investigaron en el pasado y me sacaron... Decía, debe impuestos provinciales y fui a ver y era una multa de tránsito que debía, que no sabía. No, no han sido muy amables los kirchneristas con nosotros. Pero el otro día me entrevistó un periodista que evidentemente era kirchnerista y me hostigaba con esto y de pedirme una definición para poder titular él el Mendoex y te es gorila. Y yo le decía, ¿le diste el Eternauta? Sí, por supuesto. Bueno, si bajan los manos ahora, los ellos y todo eso, nos ponemos a pelear mano a mano los dos. O sea, si hay una invasión en Mendoza en este momento de Chile o de Marciano o lo que sea, los mendocinos nos ponemos un fusil al hombro y salimos a pelear y no discutimos entre nosotros. Y Mendoza, entiéndanlo, que es difícil de ver desde afuera de Mendoza, está bajo ataque permanente y sistemático. Nos roban, nos esquilman, nos ponen el pie en la cabeza. Perdón, pero eso es lo que me hace un poco de ruido. Vos cuando estás bajo ataque te defendés, no querés negociar con el enemigo. Y yo no quiero negociar nada. Pero si estás hablando de ganar las elecciones. Pero ganar las elecciones no significa negociar. No sé si vos creés que presentarte en las elecciones y sacarlos del poder a los otros es una forma de negociación. No, vos querés tener un representante en una Cámara Nacional que va a defender los intereses de Mendoza, en este caso, en la Cámara Nacional de Senadores. Ese representante de Mendoza se va a sentar a negociar con los senadores nacionales. Funciona así. A nosotros no es lo que más nos preocupa a los senadores nacionales. Nos preocupa mucho más la legislatura provincial. Mucho más la legislatura provincial. O sea, si yo estuviera bajo ataque yo me junto a gente y los saco a patadas a los tipos. O sea, si estoy bajo ataque. Yo me junto con otro y le gano las elecciones. Tenemos diferentes formas de ver las cosas. Quizás tenga que ver con la edad mínima. Lo que voy a ver es que nada me garantiza que vos después cuando llegues al poder no vas a hacer lo mismo que están haciendo los tipos que están allá. Si estás jugando con la misma regla. Claro que no y nada garantiza que si lo hiciera a tu manera no pudiera tomar el poder a lo mejor y transformarme en un tirano. Las garantías absolutas no existen. Sí, si te da bien. En la futurología está bien. A ver, es una respuesta. A ver, no tenés más que mi palabra. Por supuesto, no, eso voy, pero digamos, como que me suena como muy, como muy pelear dentro del sistema cuando en realidad Mendoexit suena a salirse del sistema. Bueno, Mendoexit si me permitís lo defino yo. Mendoexit es pelear dentro del sistema. Perdón. Para pelear fuera del sistema para subir, ir a Sierra Maestra y hacer una revolución, no sé, vayan a ver Alfil, vayan a ver algún nacionalista extremo, loco enfermo. A ver, yo te iba a gozar. Perdón, Son gente del sistema y vamos a pelear dentro del sistema. Mendoexit, a mí me suena, a lo mejor yo lo entiendo mal, pero la idea de Mendoexit salió de Brexit, ¿o no? No, el juego de palabras solamente. Claro. De hecho, de hecho no hay... Yo vivo en Londres, Londres. Brexit. No era mandar a un representante a la Unión Europea a negociar por los intereses. Se fueron de la Unión Europea. Eso es Brexit. Perfecto. Porque ganaron... Bueno, pero pará, pero pará. pero pará. No lo que vos querés que sea. No, te cuento, te cuento, a ver, a lo mejor yo lo entendí mal porque... No fue bien el caso del Brexit. Bueno, a ver, sí, yo también. Entonces, a lo que voy es que por Brexit hubo un plebiscito, o sea, hubo una encuesta popular, si se quiere, salió que había mayoría de gente que quería irse a la mierda de la Unión Europea sin definir muy bien qué quería decirse de la Unión Europea, pero salió de legisladores a funcionar al revés. Primero el pueblo se expresó, sí, después los legisladores llegaron a la conclusión de que si no hacían lo que quería el pueblo no los iban a volver a elegir y de repente hubo un montón de gente que se dio vuelta y dijo Brexit, 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 Brexit y se salió Brexit. Sí, el efecto Cameron. Por más que no le convenía a nadie. Digamos, ahora en Mendoza yo creo que sí les conviene. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que Mendoza puede ser es una punta de flecha para volver a la Constitución del 53. Mendoza perfectamente puede, aún dentro de la locura que es la Argentina, manejar todo aquello que no delegó en la Constitución del 53 y transformar a Mendoza en algo mucho más eficiente y beneficioso para los mendocinos. Desde la coparticipación inversa, salirse del pacto fiscal, recuperar un montón de funciones que el Estado Nacional ha ido tomando, a veces sin pedir permiso, requiere coraje eso, pero eso es nuestra propuesta. Ahora, si nosotros mañana firmamos una ley en la cual desadherimos, por ejemplo, a un pacto aeronáutico que no nos permite disponer de nuestro espacio aéreo, la legislatura de Mendoza desadhiere a esa ley, no fue constitucional, fue por ley. Obviamente en 1853 no había espacio aéreo. y licitamos y concesionamos una línea aérea entre Mendoza y San Rafael. Si el Estado Nacional interviene en eso, ahí sí evaluas otras alternativas. Ahora, la Constitución de 1853 es muy sabia, no hace necesario una salida de una provincia del país. No es necesario. Si se hiciera la Constitución, podríamos vivir bien. Llevémoslo a lo práctico. Lo práctico es no las cosas que los pasos a seguir a nivel constitucional, sino los pasos posibles a seguir a nivel constitucional. No es lo mismo. Quiero que me hagas una respuesta desde tu situación de, bueno, en este caso es no poder, pero bueno, con proyecciones reales. Vamos a decir, por ejemplo, si ganamos, mirá, con la cantidad de votos que puedo, no, en este momento no puedo lanzarlo, pero puedo empezar a construir, o sea, tu escenario más realista actual de llevar a cabo lo que vos tenés ganas de hacer. Es gobernar Mendoza, parársele de manos al gobierno nacional, quitarle por ley todas las delegaciones. Te salteaste 58 mil pasos. Esto no está mal, te entiendo, está buena la ambición, van con la ambición, pero saltaste de cero, de 10 kilómetros por hora a gobernar Mendoza. Ese es el objetivo. Sí, sí, sí. Primero nos vamos a presentar en estas elecciones, son elecciones legislativas, nos hemos dado a conocer. Hoy en Mendoza, tenés en cuenta que nosotros operamos en Mendoza, este es nuestro ámbito y es donde nosotros nos preocupa que la gente entienda y nos favorezca. En Mendoza no hay otro tema de conversación en sobremesa, en taxi, en los cafés, que no sea este tema. Entonces, nuestra idea es de acá, obviamente vamos a hacer un muy buen papel en las elecciones que vienen, esto ya es sabido, posteriormente nuestros legisladores tendrán que hacer todo el trabajo para ir desadhiriendo a todas las cosas que Mendoza adhirió y delegó en el gobierno nacional desde estupideces hasta cosas serias, como te digo, que no poder disponer del espacio aéreo, que YPF sea prácticamente la dueña de las riquezas del subsuelo de Mendoza, que un tipo en Puerto Madero decida si un señor que es puestero en Malargue puede usar un 38 o un 32 por el registro nacional de armas, queremos un registro provincial de armas con una legislación propia, lo mismo con los registros del automotor, lo mismo con la legislación laboral, cuando se hizo la constitución en 1853 no había leyes laborales, Mendoza puede perfectamente hacer un código laboral en donde diga mira esa doble indemnización que se te ocurrió a vos en Palermo, acá no va, acá la legislación laboral que vamos a hacer es moderna y iniciando el trabajo. Tengo una pregunta muy pelotuda, lo de atrás tuyo ¿un cuadro? No, 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 un naranjo, un limonero y un mandarino. ¿Cómo mierda es de día todavía? ¿Cómo mierda es de día todavía? Acá está todo oscuro pero acá está acuereciendo recién y todavía nos quedan un ratito de luz solar. Como que me iba a decir no lo podía creer porque acá ya está de noche. Una pregunta, ¿vos sabés cómo viene Mendoza con el tema de la coparticipación por ejemplo? Sí, el tema ahí y ahí hay un gran engaño que es en el engaño que yo no logro entender porque muchos economistas pisan ese palito que discutir la coparticipación. Mendoza está bien en la coparticipación. Más o menos se recauda un 4% de lo que se recauda en la nación y llega Mendoza al 3,95%, o sea, no hay un problema ahí. El problema mucho más serio fuera de la coparticipación. Cuando se hizo la coparticipación después del pacto fiscal, el 66% de los impuestos, de todos los impuestos que cobraba la Argentina eran coparticipables y un 33% eran discrecionales de uso del Ejecutivo de la nación. A medida que se fueron creando nuevos impuestos como los impuestos al cheque y todos ellos fueron no coparticipables, hoy la coparticipación representa el 24%, el 76% del 76% de lo que se copaga en impuestos en la Argentina determina en qué usarlo Alberto Fernández cuando se levanta en la mañana. Entonces, ya no es un problema de coparticipación. Si la coparticipación volviera a ser el 66% de la masa salarial, la situación es distinta, pero como es de un 24%, lo que llega en términos nominales son migajas. Ya llega a Mendoza menos por coparticipación que por discrecionalidad. Discrecionalidad que la tenés que andar mendigando, votando cosas en los legisladores, haciendo declaraciones de algún tipo. Eso son los formos dos giros discrecionales que hacen en la provincia. Exactamente. Eso es el 76% de lo que se gasta en la Argentina. Con eso te construyen... Acá la marca, sí. Claro, con eso te construyen un estadio en Santiago del Estero infernal con plata de mendocinos, entre otros. El planteo nuestro es salirnos de la coparticipación. Mendoza puede salirse. No pueden bonificar los porcentajes. Eso es lo que está... ¿Puede salirse algo? ¿Cómo funcionaría eso? Directamente renuncias al pacto fiscal y a la coparticipación. En ese mismo... Eso es, digamos, casi el sueño, ¿no? De llegar a eso. En ese mismo momento la nación argentina deja de cobrar impuestos en Mendoza y se arma un sistema impositivo en Mendoza. Si no, Mendoza coparticipa a la nación, como se hace en España, por ejemplo. Eso, por ejemplo, eso sería más interesante. Sería más Mendoexit, digamos. Eso es bien. Eso es lo que hace con legisladores. Tienen que votar una ley para salir de la coparticipación. La veo difícil. ¿Y quién lo vota eso? ¿Se vota en Mendoza o se vota en la nación? La legislatura provincial. Ah, provinciales. Ah, mire, interesante. Claro, la legislatura provincial puede salirse de eso. Puede renunciar a determinados convenios que firmó en su momento porque lo firmó por ley. Lo que no puede hacer Mendoza es dictarle ella en materia penal, imprimir moneda o armar un ejército porque eso se lo autoprohibió en 1853. Dijo, estas son funciones del Estado Nacional. En ese mismo momento al Estado Nacional le dijeron también que se iba a financiar con aduanas y correos. Con el tiempo se financia con un poquito más. Entonces, perfectamente Mendoza puede hacer uso de esa facultad y decirle, señores de la AFIP, se van de Mendoza, vamos a crear un sistema impositivo nuestro, razonable, mirando a que vengan inversiones, leyes laborales que sean razonables y coparticipamos a la nación en los gastos en que la nación incurre, en tener embajadores, ejércitos, No, Estados Unidos, sí, confederaciones, sí. Sí, se puede hacer eso y eso no implica la salida de la nación argentina. Implica simplemente distribuir la plata de otra manera. Ahora, para que la legislatura de Mendoza apruebe eso, los legisladores tienen que responder a Mendoza y no responder ni a Macri, ni a Cristina, ni al Comité Nacional del Radicalismo. Bueno, pero, visto así, tiene sentido que ustedes estén ganando participación en la urna, porque ustedes están proponiendo algo que es bien para los mendocinos. Sí, sí, 100%. Bueno, sí, igual todos los candidatos siempre proponen algo para los mendocinos. Ningún candidato en su discurso y sus promesas dice, vamos a mejorar la vida de los chaqueños. A lo que hemos llegado que los generalistas mendocinos no proponen algo para los mendocinos, proponen bancar a Cristina y Alberto Fernández. Sí, digo yo, blanqueado, está bien, pero lo que yo hablo son las promesas de campaña. Sí, pero es que es la única forma, a ver, tenemos una suerte en Mendoza, tenemos una gran suerte con respecto a otros lugares, que es que Mendoza es chico, en Mendoza nos conocemos, en Mendoza es muy fácil averiguar quién soy yo o quiénes son mis compañeros de ruta, pero muy fácil. ¿Cuántos habitantes tiene Mendoza? La provincia dos millones de habitantes y el Gran Mendoza un millón cien mil habitantes más o menos, pero mantiene un espíritu del pueblo, aunque te parezca, tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Todavía mis hijas van a alguna casa y dicen, ah, vos sos hija de tal, sobrino de aquel, funciona eso. Bien, ahora, decime, básicamente, ¿cuál crees que sea de los dos partidos? O sea, ¿crees que va a ser lo mismo que cambiemos si te va a poner exactamente igual que si te va a poner el kirchnerismo o hay una diferencia? No, no, los dos, los dos están alterados, o sea, ninguno, cuando se reparten la pelota entre ellos y llega un jugador nuevo de prepo sin pedirles permiso y dice, acá juego yo también, no les gusta. Yo hago una gran diferencia, eso es lo que discuto mucho con los liberales de la viborita nuevos, digamos, yo soy liberal de viborita, discutamos. No, no, pero la nueva generación, no te conozco lo suficiente. Yo me refiero a estos chicos que se intruyen por videíto de mi ley que le llegan por WhatsApp y que no agarran los libros. Esa idea de que es lo mismo no es lo mismo. El kirchnerismo es un proyecto totalitario, dictatorial, y juntos por el cambio es un proyecto republicano que a mí no me gusta, muy socialdemócrata, Macri fue un mal presidente, pero fue un mal presidente, no fue un prototirano. Bien, está bien, está bien marcar la diferencia porque yo estoy completamente de acuerdo. A ver, de vuelta, lo que digo siempre, hay una cuestión ahí de ley de hoteling, de ley de pueblo lineal. Digamos, Macri ve que la masa de votantes fuerte la tiene el kirchnerismo y entonces, en líneas generales, no propone algo que sea muy distinto al kirchnerismo, salvo las diferencias que hacen que cambiemos sea cambiemos y no sea el kirchnerismo. O sea, la política internacional y el respeto a la democracia, si se quiere. Y un respeto por instituciones que el kirchnerismo no tiene. A ver, lo que pasa es que resumir el republicanismo en buenos modales es una falta de respeto a la república. No es el kirchnerismo con buenos modales. Son gente que piensa distinto y con la cual yo puedo interactuar sin ningún problema, me puedo juntar a conversar, puedo estar en desacuerdo, puedo tratar de convencerlos ellos también. No así con el kirchnerismo, no me puedo sentar a conversar, son el enemigo directamente. Sí, lo son, lo son. Igual, por ejemplo, si estuviera Macri en el gobierno, si estuviera Macri en el gobierno nacional, yo no sé con cuántos buenos ojos verían que Mendoza le diga, che, mirá, acá hay un montón de plata que te va a vos que te va a dejar de ir, ¿eh? O sea, o sea, probablemente lo vieran mal. De hecho, el Mendoeski nace en el año 2015 con Macri presidente. No, no, esto no es un movimiento antiquirnerista porque Alberto Fernández no nos quiso hacer una presa que nos corresponde, un dique. A ver, ningún gobierno nacional ha favorecido a Mendoza nunca y la han esquilmado todos, en mayor o menor medida. Lo que sí creo que un gobernador de Mendoza tenía más posibilidades de dialogar con Macri y su gobierno que con Alberto Fernández y su gobierno. Sí, vos sabés que yo estoy de acuerdo que es más fácil sentarse, pero por otro lado también no es más fácil convencer a la gente si tenés al kirchnerismo en el poder. O sea, si tenés el extremismo, el ejemplo más pornográfico de todo lo que está mal. Porque una cosa es me quiero separar de este con el cual me puedo sentar a hablar y otra cosa es me quiero separar de esta basura absoluta desde la RealPolitik desde la RealPolitik Estoy hablando para la gente estoy hablando para juntar votos nada más. A ver, nosotros nacimos en el 2015 y explotamos en este momento exactamente por eso. Sí, sí, desde la RealPolitik te digo lo que por eso te decía que las posibilidades serias de éxito electoral del Mendoza tienen mucho que ver con los favores que nos hacen día a día desde el kirchnerismo. O sea, todos los días nos levantamos en Mendoza a la mañana y hay un titular en donde el gobierno central perjudicó de una u otra manera a Mendoza le faltó el respeto etcétera y obviamente eso reaviva una sensación de decir flaco, esto no se puede. La gente sigue pensando que tenés un cuadro de fondo igual que yo. Chicos, no es un cuadro de fondo es Mendoza que sigue siendo de día y por eso se quiere separar de la Argentina. Porque allá sigue siendo de día y acá ya es de noche entonces no se dan cuenta. Ahí está cuareciendo, está cuareciendo, mira. Hay 45 minutos 45 minutos de diferencia solar entre Mendoza y Capital Federal. Ok, yo estoy en Santa Fe igual. El sol se pone 45 minutos. Acá yo estoy en Santa Fe no te preocupes, estamos hablando toda gente que no es de Buenos Aires en este momento. No, 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 pero igual que en Santa Fe deben ser 45 minutos más o menos. Sale más tarde el sol y se pone más tarde. Notaste, bueno, tuviste la oportunidad de hablar con medios provinciales que no sean Mendoza y que no sean Buenos Aires para ver si hay alguna diferencia de trato en entendimiento cuando hablás con alguien de Buenos Aires y cuando hablás con alguien de la provincia. Absolutamente. Absolutamente. Me podés profundizar en eso, no por provinciano resentido, pero me podés profundizar en eso. No, 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 de hecho hay una génesis de un Santa Fe exit, un Cordob exit, un Entendios exit que me han llamado por teléfono, me he contactado en algunos casos, en el caso de Córdoba donde lo veo más serio, gente muy seria, profesionales, fundaciones, entienden perfectamente esto, desde Buenos Aires es imposible entender, es imposible, o sea, tiene una cápita diminutiva que les impide comprender lo que está pasando en el resto del país, no logran entenderlo, tienen un problemita ahí, ¿no? Y de hecho, la gran sorpresa de todo esto fue la poco profesionalismo del periodismo porteño, te aseguro que chicos con YouTube, chicos de una FM barreal he atendido de Jujuy, de Comodoro, de Mendoza, etcétera, está mucho más preparado para hablar sobre qué es el Mendoexit que los programas más reputados de Buenos Aires en los que he estado. Bueno, están más acostumbrados a la hegemonía, en general reciben plata del Estado, es como hay una mezcla. Esa miradita complaciente de la constitución no te permite, flaco, hace seis años que estoy con esto, no me vas a explicar vos lo que dice la constitución. O sea, entrevistame para que yo te diga algo. Igual, suponiendo que se nota, ¿no? Suponiendo que, suponiendo que, bueno, yo soy de Rosario también en todo esto. Acá, acá tenemos todo, yo soy de Santa Fe Capital, Juan Pablo es de Rosario y nada, así que, Juan Pablo, de última lo podemos acusar de narco a Juan Pablo. En unos días más estoy por Rosario, en unos días estoy por Rosario y de ahí agarrando una camioneta y yéndome a pescar a esquina corriente. Bien, 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 bien. Con Rosarinos Amigos. Es la forma de hacer la cuarentena, la correcta. Che, una pregunta, o sea, la constitución, o sea, si ustedes si quieren separar el país, la constitución los avala, técnicamente. o mejor dicho, no se los limita, no hay un... No, no está, no está expresamente prohibido, nosotros decimos que el artículo 35 de la constitución dice que es la confederación argentina entre los nombres que se le da a la argentina, no, nuestros constitucionalistas que son varios y serios, eh, se enfocan más en los pactos preexistentes, ¿no? Porque, acordémonos que la constitución en el preámbulo dice incumplimiento de los pactos preexistentes, entonces el pacto de San Nicolás de los Arroyos, el tratado de San Nicolás, el tratado de Cuadridero, etcétera, todo lo que esos pactos ponían como objetivos no se ha cumplido. Entonces, desde ahí se pueden denunciar esos pactos por incumplimiento de la otra parte. Claro. Y la constitución misma. Lo que tiene la constitución es, eh, la intervención federal, ¿no? Que eso es una realidad en donde sacan los pies del plato y te pueden mandar un interventor. Pero yo siempre digo lo mismo, llegado el caso de semejante nivel de detención con 50.000 personas en el Parque Cívico de Mendoza no entra el interventor a la Casa de Gobierno. Hugo, las ideas se venden simples. La gente no entiende, no tiene ganas de sentarte que le expliques, ni tiene ganas de ver media hora de un documental de por qué las cosas son de una manera y no de otra manera. ¿Cuál es la forma simple que vos le vendés a los mendocinos para que te voten y que haya un Mendoexit? Mirá, la forma más simple es explicarles prácticamente que a nosotros nos cuesta mucho resembrar el CEP del Estadio Mundialista de Mendoza y en Santiago del Estero con la guita nuestra se arma en un estadio del primer mundo que nosotros no podemos tener. Que nosotros el autódromo que tenemos es privado con mucho esfuerzo de los que hacen deporte motor y que en Santiago del Estero les hicieron un autódromo de Fórmula 1 a nivel internacional. Que en Formosa tenés 95%, 90% de empleo público mientras que acá hemos venido bajando la cantidad de empleo público desde hace unos siete años, ocho. ¿Se entiende? A ver, esto es más o menos lo mismo que si vos trabajás y alguien te saca la banelco. Los mendocinos laburamos mucho. A ver, Mendoza, para que ustedes tengan idea, tiene el 3,5% de su superficie cultivada y no puede tener una hectárea más porque no hay más agua. Todo lo que se hace en Mendoza se riega. Esto hace 100 años era un montón de piedras sin agua y Formosa era un vergel de tierras cultivables con ríos caudalosos como tienen ustedes que nos da una envidia bárbara y nosotros llegamos a hacer esto. ¿Por qué tenemos que compartir el esfuerzo de nuestro sacrificio con tipos que se declaran inválidos en un 90% en un pueblo? Nosotros no queremos darle un mango a esa gente. Y de hecho el día que queramos ser solidarios lo seremos por propia voluntad no porque venga un canalista en Buenos Aires y nos obligue. Eso que acabas de decir es el argumento liberal te digo. Sí, sí, sí. No, no, no. Si creo que lo dijiste lo dijo. Sí, sí. Mendoza es liberal en definitiva. Ahora, lo que digo es por ejemplo acá hay una empresa de troles estatal de trolebuces la discusión si los troles tienen que ser estatales o privados es una discusión tan menor al lado de lo que estamos hablando que ponerse la viborita y salir a ser una causa porque hay medio de transporte estatal es medio adolescente en mi opinión. Te pregunto ¿por qué te está jodiendo la imagen de la viborita como tal? Vi que ya es la segunda vez que la mencionás y noto que el uso del diminutivo lo hace como un poquito decir la viborita pero ¿por qué te joden? Me tienes muy cansado. ¿Sabes por qué me tienes cansado? No, 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 por favor te escucho. Porque yo tengo 52 años no estudié después de grande intenté en la universidad pero no estudié abandoné los estudios muy povencito y cuando yo tenía 20, 22 años y no existía Google y todo esto ya me había leído a Mises, a Hayek a Alberti, a Sarmiento a Enrante Perdón, perdón una pregunta primario y secundario terminaste No, no, no yo me fui del colegio en primer año de la secundaria Muy enojado Muy enojado con el sistema no, no tengo el primer año terminado de la secundaria nada más y después de la universidad El primer año terminado No, porque estábamos hablando con un muchacho que aparentemente te cuento para que sepas que el mejor peronista que hay es un chico que no tiene el primario determinado A ver, yo creo ser el último autodidacta Onda Sarmiento cuando quiero presumir un poco pero yo estudié mucho de liberalismo y me formé con grandes yo me iba a Buenos Aires a tomar café con Armando Rivas me tomaba un avión para poder desayunar con él vi todas las conferencias de vida por haber viví la caída del muro de Berlín me fui a Rusia a conocer el comunismo antes que caiga el telón de acero me fui y estuve en lo que era la Unión Soviética y me daba mucho pudor a mí hablar sin tener un profundo conocimiento y hoy veo una generación de vagos de vagos que se forman por videitos de mi ley que repiten consignas vacías y estúpidas como esto es quinerismo de buenos modales y no lo pueden sostener después un nivel de agresividad que no es propio del liberalismo el liberalismo cuando está bien definido en los términos modernos que es el respeto irrestricto por la elección de vida del otro también implica su ideología también implica su ideología yo me voy a poner me voy a poner me voy a sacar las uñas voy a defender a los pibes a ver son chicos chicos yo no puedo pretender de que chicos yo también fui chico ¿cuántos libros leyeron esos chicos? pero son chicos chicos eso suena muy perdón eso suena muy a cuántas copas tenés perdón primero que no a ver y además segundo es una cuestión también de cómo se consume el material hoy yo entiendo a ver con toda la libertad del mundo podés llamar a alguien mirá sos un perezoso por no querer un libro y tenés razón no te lo voy a discutir pero si esa persona se ve 45 documentales 32 charlas y la verdad no lo hacen los que yo conozco por lo menos personalmente con los que he podido hablar personalmente que se me han arrimado y que me he juntado a tomar café y me preguntan bueno porque soy parte de la historia cómo era ser liberal en los años 80 cuando te cagaban a palo por proponer privatizar los teléfonos como me pasó en Buenos Aires y yo militaba junto a Maslatón en esa época en la Génesis imagínate hoy Maslatón milita el sushi Maslatón estaba loco antes y está loco ahora pero insisto en algo flaco formate no los encuentro formados creo que hay un nivel no estoy en desacuerdo en lo más mínimo lo que yo digo es un poco de de paciencia y entendimiento a las nuevas generaciones por cómo funcionan lo aguanto lo que quieran y me encanta que se llegan liberales que la peleen pero quisiera tener muchos se han sumado al Mendoza muchísimos se han sumado pero los quisiera tener un poquito más formados quisiera tener soldados un poquito más de nivel no los entendidores de cartelitos de whatsapp perdón cuando vos te dicen que es kirchnerismo de buenos modales o sea vos entendés que lo está diciendo un economista y que lo dice desde el plano económico o sea no lo dice desde el plano político no 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 esas cosas son las cosas que generalmente se le escuchan eso es una defensa falaz no 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 perdón no 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 estas son las cosas que se le escuchan expert y a Millet claro que el hijo de buenos modales nace de expert y de Millet de ahí viene Millet experte es el que experte es el que dice pero lo dice fue candidato a presidente no fue candidato a ministro de economía lo viene diciendo desde bastante antes de subirse al ring si se quiere o sea experte en el 2014 en el 2015 ya decía que era kirchnerismo de buenos modales suponte que estemos de acuerdo que en términos económicos no hubo una diferencia sustancial que yo creo que algunas hubo algunas hubo y muchas te puedo nombrar varias yo creo que por ejemplo el kirchnerismo el kirchnerismo nunca hubiera permitido que se importen productos por ejemplo hay un plan de reducción de impuestos que se estaba haciendo que lo detuvo el kirchnerismo y había un plan también de reducción de impuestos tributares de trabajo que también lo detuvo el kirchnerismo no es que todo lo mismo para mí ponen de últimas frontibios en sus cambios que es otra cosa yo estoy muy cerca a tuyo te pito pero suponte que le conceda que esto fue por el tema económico nada más los chicos de la viborita te lo repiten todo el día con cualquier contexto porque son perezosos intelectuales yo creo que hay un discurso de esper funcional a esper a nivel electoral eso es ya otra historia entonces decir no votes por aquel ni votes por aquel vota por acá y que se notó en el para mí al pedo al pedo ponerse en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales pero a ver no fue funcional funcional fue totalmente ineficiente no 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 era una cuestión de ser funcional no fue al pedo porque quedó mal él quedó fue una cosa que lo hizo quedar mal parado hasta él para el pedo para él para mí hubiese quedado mucho mejor parado si decía no 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 esto ya bueno el kirchnerismo es el mayor enemigo y haces el pelotudo y ya está al pedo pero bueno más allá de eso más allá de eso a ver de vuelta son chicos chicos yo no puedo culpar al chico chico por no entender otras cosas lo que puedo hacer es enseñarle por ejemplo para enseñarle en primer lugar tienen que querer aprender y no creer que ya saben todo cosa que a ver yo tengo videos explicando un montón de temas que los ven todo el mundo y lo entienden y después me demuestran que lo entienden porque hacen preguntas con interés sí yo creo que hay un sector yo también tengo contacto con chicos y obviamente que tengo contacto con chicos y trato de enseñarles lo poco que sé y lo poco que puedo y hay alguna intencionalidad pero hay como una especie de rechazo al esfuerzo que yo lo veo y me abruma yo recuerdo a la edad de ellos cuando pude tener en mis manos en la rebelión de Atla que es un bodoque de 800 páginas 700 malísimo todo esto de ficción igual de ficción no 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 me refiero que de ficción no es un libro de economía no te fumaste obviamente que no pero que sirve para formarte cuando pasas Julio Verne y Emilio Salgari a Enrande es fabuloso sí 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 lee eso por eso te estoy diciendo no te estoy diciendo que vayas a leer tratados y ensayos léete una novela pero Hugo a ver todo bien pero no esto es lo que yo digo que choca pero no se lee no se lee más de hecho yo tengo lo nombro acá cada rato tengo un conocido youtuber arquitecto que escribió un libro que nadie leyó y agarró cada capítulo del libro le hizo un video y hoy tiene casi 100 mil suscriptores entonces claramente en la confianza que hemos ganado ahora déjame ser un viejo choto está bien está bien no no tenés razón no lo que yo digo pará no juzguemos también la forma que tiene un pibe yo puedo entender que Hugo lo que te estoy diciendo es esto va a haber un montón de pibes quiero defenderme yo no ataco a quien se forma con tecnologías que a lo mejor yo no domino que no me suena no 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 déjame déjame sentir la ignorancia no no pero Hugo esos chicos la viborita se te pueden llegar a unir pero si los tratás como el orto se van a ir a la mierda porque son medio no porque van a quedar los que quieran formarse porque si vos crees que repitiendo eslóganes y tomando videitos de un minuto que te permiten en el twitter dos minutos veinte y viendo y pasando cartelito de whatsapp y memes te estás formando es un error es un error esas son municiones no 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 yo te entiendo yo te entiendo en esta pero en a ver cuesta un huevo traer a alguien de la vereda enfrente pero una vez que lo tenés en tu vereda y la verdad que ahí te conviene estratégicamente no tratarlo como el orto y abrirle la puerta para formarlo uno pero está la puerta abierta de hecho muchísimos chicos que pasaron por el partido libertario en Mendoza están militando con nosotros no 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 decirle que son los boludos de la vigorita no voy a abrir mucho la puerta eso es abrir la ventana de los años a esta altura estamos hablando entre liberales a esta altura estamos hablando entre liberales que respetamos a los individuos cada uno de los chicos de la vigorita sabe si está formado o simplemente se subió a una moda y si no está formado no sabés que está formado solamente conocimiento te da la idea de cuánto conocimiento te falta está el famoso Dunning-Kruger que es básicamente el pensar no saber cuánto no sabés claro siempre digo lo tiránico de la educación solo con educación sabés lo importante que es la educación desde afuera no sabés lamentablemente pero bueno más allá del tema es este yo creo que el liberalismo argentino se transformó en un sainete se transformó en un sainete en quién es más ocurrente el estilo y la prédica de Maslatón prendió quién es más ocurrente quién tiene la chicana más efectiva y a mí qué sé yo seré un viejo choto pero me gustaba más gente formada con la que podés disentir inclusive no bueno estoy de acuerdo perdón acá hay una cosa que estamos obviando que es fundamental ok yo tengo una máscara también pero eso no lo estamos bueno pero es parte del argumento porque justamente yo me salí de todas las formas que existen y gracias a eso hay gente que me escribe por twitter pibes pequeños para saber qué libro leer o se fuman una charla de Venegas Lynch acá hay una cosa a mí me parece a mí me parece que vos no estarías donde estás con el tema del Mendoexit o sea en términos de éxito y en términos de repercusión si no fuera porque es un pelotudo que tiene los pelos así que se paraba a putear políticos en televisión que desafió todas las formas y que es básicamente el ídolo de todos los pendejos de la viborita no 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 eso no no te lo acepto no le de nada por favor nada de hecho no 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 nada pero nada que ver realmente me encantaría que te vengas a Mendoza que nos vayamos a dar una vuelta y que veas hasta dónde ha llegado el Mendoexit y no tiene nada que ver con eso ahí puede que no es verdad ahí puede que también difiera un poco por el hecho de que no creo que la persona que esté de acuerdo con el Mendoexit sepa lo que es el liberalismo por ejemplo me parece que podés estar de acuerdo de separarte sin ser liberal y sin tener un carajo de nada solamente por el hecho de que odiás al gobierno nacional y listo si hay un montón de razones pero no no eso yo te lo aseguro que no obviamente que a ver ¿sabés a qué me hace acordar esto a la discusión que teníamos cuando Piña hizo un programa con Pergolini no sé si se acuerdan de historia no o con Tinelli no me acuerdo pero fue Piña creo que se llamaba algo habrán hecho una cosa así y hacía un programa en donde te explicaba mediante un video con actores como así hubiera sido el 25 de mayo la asamblea del año 13 bla 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 y mucha gente lo veía yo decía este tipo está diciendo barbaridades como es Piña horrores históricos analogías falsas en el tiempo etcétera y me decían bueno pero gracias a él hay chicos que se interesan por la historia ninguno de los chicos que vio ese programa jamás agarró un libro de historia porque se convencieron bueno pero bajo tu argumento Miley estaría diciendo cosas falsas no 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 Miley no dice cosas falsas pero el tema es el siguiente lo da tan digerido ah eso estoy de acuerdo bueno tan digerido que te permite repetirlo sin entenderlo absolutamente absolutamente de acuerdo tengo es más me pasó a mí que agarré y tuve tres entrevistas con él y en las tres entrevistas es como que no hizo eso y se dedicó a explicar y no había nadie que lo entienda y le digo Javier no te están diciendo nadie y me dice ¿y por qué lo ven? porque te quieren pero no está pero es cierto Miley llega al liberalismo a los jóvenes Miley llega a los jóvenes y les mete esas ideas a través de lo emocional si eso es verdad él no llega explicando él no llega explicando y su éxito no es por defenderlo mire lo que estamos diciendo es que el conocimiento por sí solo la razón es más el hecho de que nos pasa mucho a los liberales creemos que por tener razón nos van a escuchar y eso es un error garrafal no, esto me recuerda mucho, perdón o sea y salvando las distancias porque me parece que vos sos un tipo abierto y me parece que vos tenés interés de llegarle a esos chicos y de instruirlos pero esto me recuerda salvando la distancia el feudo que hubo entre los youtubers y Kachanovski ¿te acuerdas de ese episodio tipito? o sea o sea se pelearon todos los youtubers con Kachanovski porque Kachanovski no quería que los tipos estén en un congreso de economía cuando en realidad los youtubers eran los que más gente iban a llevar al congreso de economía solamente por ser ellos o por estar ahí digamos entonces había una rama de gente que quería eso y otra rama de gente que era de Kachanovski que decía no, nosotros somos los académicos nosotros sabemos del liberalismo y esto le baja el pedigrí al congreso de economía del orto que va a haber tres personas prefiero que haya tres personas que los tres entiendan qué es lo que estás hablando y no siete mil personas que ninguno entiende un carajo ese era el argumento Kachanovski probablemente probablemente sea una falsa dicotomía eso ¿no? pero de todos modos yo sí creo que lo que está viviendo hoy mediáticamente esas peleas por Twitter esas peleas mediáticas esas ofensas de las que es difícil volver etcétera de los liberales creo que le hacen flaco favor al liberalismo en cuanto a que algún día pueda ser poder no creo yo personalmente creo que nunca el liberalismo va a ser poder como liberalismo solo por eso Mendoiz o sea puede ser que sea parte de puede que sea una parte importante de pero como solo solo no se puede porque no lamentablemente la clase de personas y la clase de lógica que construye poder no es muy liberal que digamos es como y no obvio ah perdón pensé que me habías dicho como no obvio obvio yo no me encolumno detrás de un hombre nunca jamás lo voy a hacer claro y nadie ningún liberal bien parido se va a encolumnar detrás de una persona pero bueno en definitiva yo como liberal insisto me cansé de tener razón y y tuve la no sé si es la capacidad el la irresponsabilidad lo que quieras de ampliar esto decir flaco yo no me quiero seguir juntando con liberales a tener razón quiero que vengan todos cuando digo que vengan todos vengan todos porque yo estoy haciendo política y quiero que llegara a las elecciones con un proyecto de poder que se le pueda parar de manos al kirchnerismo seriamente y que le pueda condicionar junto por el cambio que es gobierno Mendoza y no está en juego eso ahora es legislativa que vengan todos cuando digo todos pero tienen que venir no a putear al que no piensa como ellos acá adentro a ver acá nosotros estamos aceptando que vengan gente de distintos espacios bueno bueno pero de vuelta a ver estás pidiéndole a chicos que como son chicos son cortaplacistas que como son chicos son puristas porque son todas cosas que son cualidades de chico no de bruto de chico pero yo fui chico pero Hugo salvo que los chicos ahora vengan medio huevones a ver pero si somos tres personas no tienen por qué ser cortaplacistas Hugo si somos tres personas hablando no es porque somos la media es porque somos las excepciones entonces vos no podés pretender que la media sea como la excepción si la excepción y por eso no es la media no 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 pero que yo no estoy de acuerdo que los chicos son cortaplacistas a ver los chicos que yo conozco tengo hijas que ni siquiera me acompañan ni que están ni que son como un buen liberal me han salido hijas con ideologías diferentes porque las he criado con mucha libertad que están planeando en primer año de la universidad cómo van a hacer un doctorado cuando terminen y la mayoría de los chicos que están estudiando y se meten en una facultad a estar cinco años y sabiendo que después van a tener que hacer algo más no son cortaplacistas cortaplacistas son los pavos no 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 quiero no quiero que entiendas que son el caso de tus hijas porque yo a tu hija no las conozco no tengo nada más idea como si son pero yo conozco mucha gente que prefiere mantenerse en lo que sería la guardería de la universidad todo el tiempo que pueda y que son cinco años de que te mantienen tus viejos porque estás estudiando para después cinco años que te mantienen tus viejos porque estás haciendo el doctorado entonces eso es cortaplacista porque después una vez vas a tener un doctorado en física nuclear y no tenés ninguna empresa de física nuclear que te vas a contratar el factor que cambió te voy a decir una realidad que la decía y la discutía mucho cuando yo era jovencito y me discutía con los viejos a mí esta cuestión de discusiones de caracterizaciones etarias no me parece correcta de hecho creo que tiene mucho más en común un señor de 50 años que es peón de taxi con un chico de 20 años que es peón de taxi y tiene mucho más en común una señora de 60 años que es abogada que con un chico de 24 años que está saliendo de la facultad la discusión yo no hago una discusión etaria hago una discusión de entre gente que quiere entender la realidad y gente que cree que ya la entendió y los que creen que ya la entendió y son semi religiosos es porque vienen tres videos Hugo y meter la intertemporalidad en eso lo que acabas de decir está bien hay gente que ya aceptó la realidad perdón vamos a hacerla más fácil hay gente que se rindió ante una realidad y hay gente que cree que la realidad es algo moldeable y una forma muy fácil de creer que la realidad es algo moldeable es ser nuevo yo sé que no digo que sea mejor digo que cuando vos te cuestionas el mundo y decís el mundo podría ser diferente en gran parte es porque sos joven y porque crees que puede ser diferente hay gente que ya tiene 40 años que me la cruzo a cada rato y me dicen no bueno pero viste como Argentina esto nunca va a cambiar ¿cómo que no va a cambiar nunca? es más te diría que hay muchas cosas detarias el pibe está expuesto a todo otro mundo gracias a la tecnología y no caen las mentiras típicas de no es que no no se puede ser suiza porque nosotros no somos suizos ¿cómo que no podemos ser suiza? ¿de qué estamos hablando? podemos ser suiza si queremos entonces hay un montón de mitos que se caen gracias a la edad yo sí viviría en lo etario mirá qué sé yo seré un bicho raro yo tengo 52 años abandoné la comodidad de mi actividad privada pero Hugo vos no podés ponerte como la balanza del mundo vos no podés ponerte como la balanza del mundo si no todo el mundo estaría diciendo Mendoexit y listo pero ¿sabés quiénes son los que se suman más fuerte al Mendoexit a trabajar de verdad y no a repartir memes por Whatsapp? tipo de 40 o 50 años probablemente sí probablemente a ver el chico yo no veo que el chico sea un candidato a ser un gran trabajador o sea es chico ¿por qué será? también ¿no? o sea digo a lo mejor hay una cuestión etaria sí también por supuesto sí puede ser son vagos porque vos le decís flaco yo quiero ser concejal me dijo uno un día flaco me encanta empecé a correr correr contra los otros empecé a hacer reuniones yo te acompaño a todas no te mando a otro voy yo a todas las reuniones que vos armés en tu departamento voy yo que acá en Mendoza soy conocido etcétera ni uno armó entonces el flaco te juega con los likes de Twitter pero esta discusión digamos es una discusión linda perdón para mí la viborita se ha transformado simbólicamente simbólicamente y las generalizaciones obviamente son horribles no 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 te entiendo en 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 perezosos intelectuales yo estoy de acuerdo en general con lo que propugnan estoy bastante de acuerdo pero querría ver algo más que un perrito grande y un perrito chiquito hecho con mucha creatividad Hugo yo te digo así cuando yo hablo de pereza intelectual hablo de creer en lo que la mayoría cree porque es más cómodo ¿sí? cuestionar nunca puede ser pereza yo los chicos que conozco hoy de 18 años que son liberales te cuento una historia y te voy a hacer y te prometo que esa historia es más norma que decepción ¿ok? estaba con un chico el otro día en Rosario que el chico me dice mira yo soy una familia kirchnerista me cansé de ser pobre salí busqué un trabajo mis papás se enojaron conmigo porque estaba haciendo plata me quitaron todo lo que tenía y me echaron de mi casa y me dijeron que lo hacían por rico entonces él decidió cuestionar su realidad él decidió cuestionar sus ideas y lo echaron a la mierda en general también tengo un montón de mensajes diciéndome che mira a mí por ser liberal me dejan de coger las minas a mí por ser liberal me mandan a la mierda a mí por ser liberal entonces no es que vive la vida más fácil ese pibe por pensar distinto se está cuestionando ahora obviamente que estoy de acuerdo con vos que no no les cuesta mucho los conceptos no saben mucho no están preparados pero bueno a ver si no están preparados para eso para qué carajo estoy digamos no pero yo también quiero ocupar ese lugar de otra manera acá en Mendoza en Mesa de Café hay un café en donde paro yo que los chicos ya saben que yo estoy ahí se bajan de colectivo para juntarse a charlar me encanta lo que lo que yo estoy diciendo no es en contra de lo que lo que vos decís es flaco no podés haber tener la certeza haber descubierto la verdad y mandar meme y creer que estás haciendo la revolución porque sabés qué pasa con eso te llenan te llenan la cara de decreto los kirchneristas concuerdo lo mismo que un cacerolazo no se necesitan votos para llenar la cara de decreto a nadie en todo esto una cosa dos cositas que te querés pero cuál es la otra opción decímela si no haces no me la decís para firmar decreto cuál es la opción no 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 irse a la mierda argentina no bueno a ver para empezar punto número uno a ver para empezar yo creo yo creo que el método científico que es como lo opuesto a la vaganza intelectual se basa generalmente en tener una hipótesis contrarrestarla con la realidad y la hipótesis es válida hasta que deja de serlo y después forman una hipótesis nueva una vez que te encontraste con una dificultad ok entonces basado en eso un pibe que cree saber cómo funciona el mundo tiene una hipótesis hasta que se la choque contra la realidad la hipótesis sigue siendo válida yo no entiendo cómo es ser vago intelectualmente punto número dos que te quería decir vos decís el pvr grande el pvr chiquito pero nosotros llegamos a hablar con vos que me parece que sos una persona formada y que estás bastante alta intelectualmente a través del dolarcito que es un chico que se dedica a hacer memes en internet es más permítime leerte el primer mensaje que te mandé hoy a vos te dije hola Hugo ¿cómo andás? me llamo Juan Pablo tengo un podcast con tipito enojado el dolarcito quizás te dijo que nosotros y te dije releo esto y no puedo creer que este mensaje no es una joda claro en verdad tipito el dolarcito o sea vas a decir lo que vos quieras pero gracias a los memes al perro grande al perro chiquito vos estás acá y en este momento no te voy a decir que wow pero le estás llegando en vivo a 550 personas o sea que después vas a tener un par de 8 mil más de view pero a ver Hugo bueno a los chicos a ver entiéndalo lo mío no es un intento de ofensa es un intento de llamar a la reflexión y el conocimiento es tan complejo que tienen que ir a buscarlo de verdad Hugo yo entiendo porque vivo la realidad de que es un partido municipal por ejemplo cuando viene un montón de gente y te dice quiere cambiar el mundo y decís bueno anda a hablar con los comerciantes porque quiero hacer una encuesta y te quedan mirando y te dicen no anda vos o sea yo entiendo lo que es la intención perdoname que te interrumpa te interrumpo ya te oscuro si me di cuenta vi cuando tu mujer se acercó y cambió el cuadro no nos vas a engañar bueno yo entiendo entiendo esa cosa de decir que no laburan de verdad lo vivo además soy youtuber no laburo pero pero lo que si te puedo decir y yo político ahora claro si si y hablaba con el político eran todos ninguno laburaba pero bueno lo que si te puedo decir es que no a mi opinión no no tendrías tantas incompatibilidades con los chicos de la vigorita y referirte de esa manera a ellos los vas a alejar y vas a ser mucho más productivo no alejándolos vos lo que vos crees que hoy te sirve como un filtro mañana te va a jugar en contra porque ellos son te pueden gustar o no pero ellos son el futuro y yo te aseguro que cada día que pasan tienen más intención de informarse no menos intención de informarse pero me alegro me alegro muchísimo quizás haya sido mala suerte mía puede ser mala suerte pero y puede ser viejo choto ya lo asumo yo como no es que la mayoría va a ser así Hugo a ver si yo agarro cualquier mirá cuántos peronistas hay en la argentina 32 millones 40 los 40 millones de peronistas y le hablo de peronismo pero nada mil van a saber lo que están hablando mil el resto me va a quedar mirando y me va a decir yo sigo siendo peronista pero no sabés nada no importa soy peronista o sea la realidad está bien está bien eso es correcto vos me dijiste yo necesito que mis soldados vos me dijiste que yo necesito que mis soldados sepan en la guerra vos necesitás que el soldado sostenga un arma no que sepa te soy sincero no es malo pero los que saben son los menos y son necesarios pero son los menos sí pero sabés que veo a mí me da mucha pena porque veo en muchos casos mucha capacidad desperdiciada muchísima capacidad desperdiciada por esto que decís vos porque el tipo que se plantó y dijo vos yo voy contra lo que me es fácil que es conseguir un laburo en el ANSEE hacerme en la cámpora en el CONICET en el CONICET siempre está buscando gente o el CONICET o de carajo sea y me voy a plantar y voy a ir por la actividad privada etcétera ese tipo ya dio un paso fundamental que se tiene con complementar con una formación y yo lo que veo es algo que naturalmente el liberal desprecia que es la religiosidad de las ideas lo que decía Juan Pablo recién tener una idea someterle una hipótesis presentarla al mundo desear que te la hagan mierda para ver si sobrevive y si no que tenés que modificar es lo contrario a la religiosidad ¿no es cierto? yo tengo una verdad y la voy a imponer esto es el colectivismo en términos políticos el ISIS por decirlo en términos modernos o la inquisición y yo veo que el camino de decir descubrí la verdad y la voy a imponer porque va a mí me genera un poco de ruido y es un llamado simplemente a los chicos y chicos fórmense hay gente hay forma yo todo el tiempo digo lo mismo cuestionen hasta lo que digo yo por eso pongo la fuente en la descripción de los videos pueden ir a buscarlo está todo bien estoy completamente de acuerdo soy un fuerte aliado del pensamiento práctico incluso ni siquiera te diría o sea obviamente de lo racional y obviamente del sentido común pero de lo práctico también me parece por ejemplo otra cosa que pasa mucho hoy es que el liberalismo se redujo a achiquemos el Estado y vos decís ¿cómo? pará ¿qué? hay millón de cosas para hacer o sea es más hay cosas prácticas para hacer la bendita viborita que me voy en el loco y te encontraba con nacionalistas con la viborita ¿me entiendes? y conservadores con la viborita pará 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 creo que en eso por lo menos no le erran tan feo me creo la viborita en general se mantienen un poco lejos de los nacionalistas y de los conservadores bueno a veces pero los nacionalistas se mantienen lejos por lo que quiero creer sí, sí, sí que yo metí toda una generación en la bolsa de la viborita no, no, por suerte el nacionalismo pero no soy un tipo políticamente correcto ni estoy en este momento en campaña estoy simplemente me han dado la confianza de hablar como si estuviéramos entre amigos Hugo, claro te iba a decir te iba a decir algo muy peronista Hugo, estás entre amigos ¿estás todo bien, Hugo? sí, sí es más me encantaría que hubiera un fuego acá y que no estuviéramos con un teléfono no, no, no pero a ver honestamente yo le incluso mira, te voy a decir así incluso si estuviésemos en la antípoda o sea, incluso yo estaría de acuerdo con que una provincia se separe porque sigue siendo una forma más pequeña de Estado y es mucho más fácil de que sea representativa cuando es más pequeña la democracia funciona mejor en cosas pequeñas no en cosas grandes vea, está el de la vigorita queriendo achicar Estado ya Alberti lo decía que el control el control directo del gasto a ver la posibilidad de que un vecino de un pueblo controle a su intendente en que se gasta la plata es mayor que que yo desde Mendoza controle obvio y bueno para mí para mí eso es eso es lo que nos ha hecho mal de los a ver respeto mucho los esfuerzos liberales de querer meter diputados nacionales ahora el problema ha sido capaz que está mal que se los echen a ellos pero bueno el problema ha sido es que han abandonado los esfuerzos provinciales y sobre todo los municipales entonces a ver abandonaron esas cosas el único culpable de todo lo que nos pasa es Alberto Cristina y en el camino hubo 78 mil hijos de puta que son responsables de lo que nos pasa como pasó cada inundación en Santa Fe fueron a colgar del cuello a Reutemann lo cual me parece bárbaro pero en el camino estaba ingenieros agrónomos que estaban dedicados a las obras personas que tenían que controlar o sea un montón de corruptitos chiquititos en el camino y fuimos directamente a la cabeza y no funciona así perdón una cosita que quiero agregar no hay que caer en esa de que el estado más chico por ser más chico es más fácil de controlar y que vos por ser vecino del concejal entonces tenés más chance de pegarlo de agarrar la piña en la calle ¿entendés? no hay que caer en esa generalmente hay estados muy grandes muy corruptos y que les va muy mal y hay estados muy chicos y muy corruptos y que les va muy mal entonces hay municipios corruptos sí, está bien pero si yo pero a ver está bien y tenés municipios corruptos pero si yo tengo un municipio corrupto y los municipios tienen más autonomía y tienen mejor y tienen por ejemplo manejan lo que se recauda con impuestos en vez de ir toda nación y que venga por coparticipación o sea mantiene una realidad más directa entre lo que promueven del sector comercial y lo beneficiado que se ven cuando el sector comercial funciona o sea se mantiene esa conexión y esa cosa de ver la zanahoria cerca si el municipio sigue siendo corrupto me voy al lado mira permíteme un pero cuando desde el centro del poder ya sea nacional y provincial también llegan a un pueblo y le hacen un puente el que debe decidir con esos fondos y hacer un puente o cloacas o un puente o una sala de primer auxilio o un puente o un túnel es la gente que está ahí que lo sabe no el iluminado que llegó desde afuera esto que en definitiva alberdi entendió mejor que todos nosotros y lo plasmó y terminó plasmado en la constitución nosotros también lo queremos hacer en Mendoza Mendoza comete los mismos errores nosotros vivimos puteando en Mendoza a Buenos Aires que le pagamos los subsidios de los trenes que toman los porteños y el conurbano para ir a laburar y resulta que acá hay un metro tranvía que lo paga todo el interior de la provincia se replica la fórmula por supuesto claro que sí y creo que el federalismo interno en las provincias que tiene que ver con los fondos a ver el biribiri de Fernández de ir a hacer capital un día una ciudad de cada lugar del país eso es para abrir eso sabés eso es una estupidez marca no eso sabés para qué sirve eso tiene una función eso tiene la función de ir socavando lo poco que queda de independencia en las provincias porque en cada provincia que va después te deja una oficina de un montón de funcionarios nacionales que tienen poder y facultades provinciales es extraño lo que hace sí 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 es perverso pero bueno en ese criterio nosotros por ejemplo ahora tuvimos que modificar por el tema este de los nuevos decretos y el quilombo que hay nosotros hacíamos el acto de lanzamiento el jueves próximo hay un departamento de Mendoza que se llama San Martín que queda en el interior y dentro del departamento hay un distrito que se llama Buen Orden y conseguimos un salón en Buen Orden en San Martín para hacer el lanzamiento con las dificultades que eso implica porque sería más fácil hacerlo acá en el centro de la ciudad tengo una pregunta re estúpida pero me dijeron que está todo bien ¿allá hay cuarentena o es medio como que ya fue? mira acá la historia es la siguiente para que veas que la política funciona Juan Pablo a veces el volviendo a lo que hablamos hace media hora acá cuando salió la cuarentena el gobierno radical de Suárez que es un personaje muy tibio se plegó 100% y andaban los empleados del Ministerio de Deportes correteando ranes y haciendo multe yo recuerdo que hubo un quilombo fuerte en Mendoza con eso ¿cómo? me acuerdo que hubo un quilombo fuerte en Mendoza con eso bueno en Mendoza se levantó la ciudadanía contra eso los cacerorazos fueron brutales la prisión que creemos haber encabezado nosotros en muchos casos hizo que fueran modificando y hoy casi no hay cuarentena hoy hay una restricción mi hermano vive allá y me dijo el presidente dijo cuarentena y nuestro gobernador dijo chupame la pija y salieron todos no es cierto no es cierto eso lo hubiéramos dicho nosotros no 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 se hizo el boludo pero porque en realidad no es por y esto es una sensación basada en conocimiento no es una convicción de este gobierno provincial es una imposición del pueblo al gobierno bueno a ver el político el político representativo incluso hasta el dictador termina siendo lo que el pueblo permite no jodamos tampoco si 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 acá el mendocino no aguanta un minuto más de ningún tipo de cuarentena entonces si lo de la noche que a mi me parece un poquito perverso el hecho de echarle la culpa a los chicos jóvenes que salen porque primero seguro que eran viborita claro porque tienen viborita pobre pibes primero fueron amigas ahora salí a las dos y media de la noche y yo tengo dos horas de regalo porque soy un viejo choto pero del mismo modo que en algún momento se acusó a los runners en otro momento al surfer en otro momento a esto a los que viajaban al exterior hoy son los pibes me entendés y a mi me parece que no está bien pero la realidad que la vida es bastante bastante normal mi hija en este momento se está yendo a un recital no 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 es re normal ahí están siendo de joda así que literal están de joda va a un recital va a un recital entra poca gente y de ahí se van a tomar una cerveza es mucho más de lo que acá ya están el intendente afuera con los robots atacando a la gente claro no 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 igual por lo que no lo permite pero lo que me estás diciendo me acabas de decir que el ejemplo donde la política funciona y me estás diciendo que hubo básicamente un desacato ciudadano no 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 a través de la participación de algunos que nos pudimos dar a conocer a través de la política no de otra manera que tenemos un partido político se condicionó y muchos legisladores que le dijeron flaco te lo damos vuelta y en Mendoza hay algo que funciona también que es la república acá hay división de poderes bastante y una institucionalidad un poquito mayor entonces por ejemplo se decretó la inconstitucionalidad de algunos decretos de Alberto Fernández un juez se metieron le hicieron una multa a un tipo porque está fuera de horario y fue a la justicia y la justicia le dio la razón o sea si funciona no lo de la política te estaba chicaneando pero estás muy enojado te tengo que invitar a un marvino va a ver que soy más bueno que la mierda yo tengo que laburar mañana yo también laburo yo no yo soy youtuber yo laburo menos que vos yo llevo gente a la bodega y tomo los mejores vinos no no Hugo mi laburo es extraño yo de acá termina esto y me voy a editar una charla de un tipo que dice que San Martín tenía morroides y que por eso era un asesino violador no te jodo si iba a ser un perro grande mendocino y un perro chiquito con la cara de Alberto Fernández pero ahora no lo voy a hacer porque no hayas tenemos que ir a hacer memes ahora ya volvemos no a ver no no a mi me parece árbol para mi es la forma incluso si por ejemplo el Mendoexit para mi es una forma realista no se si se lo van a poder hacer pero realista de la revolución de la rebelión fiscal es realista porque mirá me estoy saliendo nos vemos o sea no te tributo más a vos o no te tributo más de la manera que vos quisieras igual a ver para salirse de la tributación y salirse del país es como hay un paso digamos no 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 hay mil te parece que hay 200 mil no 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 a lo que voy a decir a lo que voy a decir que estás más cerca o sea si vos no tributas a las cuentas que hace Fernández como que no no le sirve digamos estás afuera claro te queda te queda una parte muy compleja todavía que es el tema de acuñar moneda y el curso forzoso del peso argentino del papel pintado bueno hay cualquier figurita te dice criptomoneda bueno el tema de la criptomoneda lo que pasa que una cosa es decirlo en Twitter y otra cosa es sentarse como nos hemos sentado nosotros y decir artículo 1 artículo 1 artículo 2 y después que eso se haga el proyecto de ley y lograr que te lo aprueben y lograr implementarlo hay una línea muy sutil en lo que la constitución dice de la prohibición que tienen las provincias de acuñar moneda la línea es que ni siquiera está estrictamente definido qué es moneda ¿no es cierto? cuando es moneda y cuando no es moneda no hay no están de acuerdo esto puede ser judicializado si vos te largás a hacer una cripto provincial y lo tenés que tener muy bien atado y para eso es que yo digo hay que estudiar a ver hacemos nosotros un meme del MendoCoin y le tenemos 800 mil millones de FAV y lo hacemos TT y todos nos lo metemos en el culo si no viene un boludo que estudió que hizo su doctorado que se sienta que ve las leyes que ve la constitución y dice mira hasta acá podemos llegar esto es probable esto es posible esto no se puede por eso estamos trabajando para empezar punto número uno es muy raro que Mendoza saque su Cryptocurrency probablemente usaría una que ya está probablemente y para seguir es cuestión de que los los privados básicamente o la gente en Mendoza o en donde sea se ponga a aceptar en los comercios Cryptocurrency o sea criptomoneda y listo o sea como que no estamos hablando de una de algo en papel a ver esto es primicia esto es primicia estamos elaborando un proyecto que no está terminado que quede claro que no es una propuesta de campaña porque todo lo que nosotros hemos dicho como propuesta es porque tenemos un proyecto para presentarlo mañana en la legislatura esto es un borrador estamos hablando de Mendoza como te decía tiene el 3,5% de su superficie cultivable y el resto no se puede cultivar ni se puede hacer nunca nada porque no llega agua el agua no la podés importar o fabricar por lo menos de acá algunos siglos el agua de riego me refiero entonces lo que nosotros planteamos es hacer un bono sería un título de propiedad de un metro cuadrado de tierra fiscal en lugares recónditos de la provincia que hay un montón escriturable dentro de 100 años se me quedaron congelados los dos no sé no, no, no no sé de qué lo querés usar lo querés usar de qué de qué onda con esto yo te demuestro que mi moneda tiene valor porque este es el valor claro con esto yo te ofrezco si vos sos proveedor del estado empleado público demandaste al estado porque un patrullo te chocó el auto cuánto querés cobrar hay una caja de conversión y cuánto querés cobrar en pesos argentinos y cuánto querés cobrar en títulos de tierra para ser escriturado a futuro una especie de bono con respaldo en tierras fiscales que existen que tienen un límite y que la legislatura fijaría cuántas hectáreas se pueden poner a disposición de este proyecto eso sería una especie de moneda como te lo estoy diciendo es un titular de algo que estamos trabajando y ver la posibilidad lo de la cripto ocupar una cripto existente si estaría bárbaro pero la realidad que la ley de curso vos la tenés que recibir como pago de algo y no podés el estado no puede recibir otra moneda que no sea peso argentino hay una ley de curso forzoso del peso argentino claro nosotros no en Mendoza cualquiera cualquiera que esté aceptando el cripto estaría rompiendo una ley nacional y estaría abadiendo impuestos por ejemplo claro entonces ahora si yo vos me demandás porque te atropelló un patrullero y yo te ofrezco pagarte en pesos argentinos o pagarte indemnizarte con tierras vía un es lo mismo es lo mismo porque la criptocurrense a ver tiene valor de trueque igual que la tierra claro pero en un caso es un título de propiedad y en el otro no digamos no estás rompiendo no 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 a ver lo que no podés hacer es te entiendo lo que te dices es que como eso el título de propiedad no es moneda en sí no estaría prohibido por la ley argentina ya que la ley argentina prohibide otras monedas que no sean el peso pero si vos lo que probás lo que mostrás es algo que no sea moneda en sí no estaría prohibido a mí la parte que no me agrada es la de estar dando títulos de propiedad pero sacando eso entiendo porque es una manera creativa de decir no es una moneda de nuevo a lo que voy es que así como podés dar tierras de parte de pago podés dar placa de video sí o sea es lo mismo lo que tengas lo que tengas podrías estar dando tierra lo que tenga el estado a ver el estado tiene terrenos fescales bárbaro lo que tenga el estado podría ser incluso hasta empleados públicos porque no órganos de empleados públicos pero bueno no creo que nadie acepte esa propuesta mía pero bueno por ahí va un proyecto para poder eludir eso en realidad nuestro proyecto es de total autonomía de vivir a la mendocina y a la mendocina le tiene que gustar a los mendocinos cómo cómo vivimos los mendocinos y cómo nos relacionamos qué sé yo el respeto que tiene Mendoza por la institucionalidad es mayor viste qué sé yo es el hecho si en general tienen mayor generación de riqueza y un porcentaje de mejor educación va a haber más respeto por las instituciones porque la gente más educada tiende a respetar más y a buscar una forma más fructífera de convivir con el otro o sea tienden menos la violencia y quedarse con lo jeno no pero además hay una raigambre histórica y cultural en Mendoza de tolerancia y convivencia por ejemplo un gran dirigente acá del partido demócrata partido tradicionalmente conservador de Mendoza que fue gobierno muchos años don Carlos Aguinaga fue el abogado defensor que representaba los habeas corpus cuando la dictadura metió preso a don Ángel Bustelo que era el presidente del partido comunista un presidente un partido conservador que estaba recorriendo las comisarías para que lo blanqueen porque la convivencia personal está por encima de todo te cuento una anécdota que te va a resultar interesante dictadura dictadura no revolución de libertadora 1955 en Mendoza gobernada del peronismo los meten a todos presos y los meten presos por poco tiempo en una escuela en la escuela normal arman ahí una prisión y meten legisladores ministros gobernadores etc mientras en el resto del país hubo violencia y violencia fuerte inclusive fusilamientos en Mendoza los presos del gobierno militar le daban de comer la ranchada de los soldados y los tipos se quejaban dejate joder como podemos comer esta pavada entonces el jefe de la guarnición esa que estaba a cargo de la custodia que viene a la mendocina conocía porque había sido primo de uno y se casó con la otra etc se fue a un bar que estaba al lado de la legislatura que estaba en problemas porque se había quedado sin legisladores con el golpe de estado para poder vender y venía el mozo y les tomaba el pedido a la carta a los presos políticos de Mendoza y los tipos yo una milanesa yo tal cosa etc y así se vivió la revolución libertad y terminaban de comer y cogan al truco con sus carceleros digamos esta es una característica de la mendocinidad la convivencia y la tolerancia entre quienes pensamos distinto que la grieta no ha hecho tanta mella en Mendoza como en el resto del país si bien algunos pibes de la cámpora te quieren hacer creer que tenés que ser el enemigo de tu cuñado porque uno es kirchnerista y el otro no, acá no se le da mucha pelota sigue estando la sobremesa con el tío conservador el cuñado radical el primo peronista la chicana y nos volvemos juntos el domingo que viene ok bueno Hugo yo por lo pronto ya está me sacié de las dudas que tenía sobre el Mendoexit Juan Pablo en otro alcanzando el Nirvana Juan Pablo Juan Pablo está componiendo una canción con un piano para subirla a Twitter es mi próximo meme boludo claro está haciendo un meme de Kicillof con música tampoco hago tantos memes no te pienses que hago memes tampoco yo los hago yo hago también vos haces meme también si pero no creo que eso sea el camino a ninguna revolución y a darle solución a nadie no, no bueno pero a ver pero nos morimos de hambre divertidos claro como podes barba me encanta escuchame es mucho peor morirte de hambre aburrido claro o solemne o solemne claro como los progres de ahora vos sabés que cuando yo era joven los progres eran los más irreverentes del mundo ahora son solemnes hoy son tipos solemnes la alegría y la felicidad les causa tirria no, pero además se toman tan en serio que por eso yo defiendo yo sé que esto no tiene nada que ver pero yo defiendo el meme porque defiendo la incorrección política como forma de revolución más que como forma de revolución vamos a decirlo así como desarticular la solemnidad estúpida y dejarlos en ridículo y cuando están en ridículo les cuesta mucho construir poder real porque el ridículo no construye poder le cuesta mucho en la batalla cultural vale igual a ver mis memes son memes de boutique o sea yo hago memes Juan Pablo tiene tres Juan Pablo tiene atrapados ahí atrás a tres académicos que aprueban sus memes o sea son académicos aplups tiene el sello bueno mis memes son otra cosa están a otro nivel de Cambridge Cambridge aprueba los memes Juan Pablo el banki el banki de los memes si 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 el banki eh conocés a banki muy bien bueno a ver banki es el banki de los memes o sea es un meme bueno chicos muchas gracias y nada Hugo muchísimas gracias contá con nosotros cuando quieras nada contarnos tus planes terroristas de Mendoexit los bancamos y los difundimos si bien inicialmente estaba un poco decepcionado porque yo hubiera preferido que se vaya a la puta todo y que Mendoza se vaya de Argentina que me parece que sería lo más sano para todos incluso para Argentina sobre todo para Mendoza no no bueno principalmente para Mendoza pero incluso para Argentina porque a ver si vos le sacás financiamiento al al peronismo el peronismo se cae en la vida nacional sería bueno que no pero además está esa cosa si una provincia se va Dios puede sangrar y ahí ya no se jode más porque de repente otras provincias dicen ah mira nos podíamos ir tengo que admitir que una rebelión fiscal así en el sentido de fantástico genial seguimos siendo Argentina pero no les pagamos mal el impuesto nosotros nos cortamos por la nuestra eso es lo segundo mejor se me ocurre sí 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 y sería algo completamente distinto por ejemplo por ejemplo Spert no diría que ustedes son kirchnerismo de buenos modales si hacen eso no no obviamente estarían en los libros buenos de los chicos de la viborita por ejemplo claro es verdad los bancarían ustedes definitivamente bueno chicos están los dos invitados a un asado acá en Mendoza buenísimo asado largo con mucho vino y bien por ejemplo si ustedes se separan yo podría ir a Mendoza porque probablemente Latam llegaría a Mendoza la verdad las aeroníneas entrarían en Mendoza pero ahora en este momento nosotros logramos hacer la mitad de lo que soñamos hacer te aseguro que la invasión de gente de bien a Mendoza que quieran laburar y tener su propiedad protegida va a ser brutal yo me voy a Mendoza a los 10 minutos no 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 yo me voy bueno ayer estaba en un vivo con España no antes de ayer estaba en un vivo con chilenos perdón con la mayoría de chilenos y ellos me dijeron que quieren que Mendoza se separe de Argentina para irse a vivir a Mendoza o sea los chilenos se quieren ir ahí a toque Mendoza es muy lindo para vivir realmente es lindo así que bueno vénganse si tenés un hermano inclusive acá tenés que venir si si tengo que ir supuestamente a fin de mes van los chicos del ministerio del odio pero voy a ver como hago bueno pero hacete un rato para comer un asado boludo si no 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 mi tema es si voy o no mi tema es si voy o no a ver si voy con ellos o no pero eventualmente tengo que ir a Mendoza problema que está el COVID eventualmente quiero ir a toda la Argentina y a todos los países que están en el mundo pusiste cara como si te hubiera pedido que me ayude en una mudanza no boludo me voy a quejar un asado dejá de joder soy la persona más feliz del mundo en taparse una arteria ¿de qué estamos hablando? lo primero que hago voy y me tapo una arteria comiendo grasas feliz de la vida la vez que fui a Mendoza la pasé muy bien es muy bueno Mendoza o sea yo vi foso yo Mendoza no conozco la primera vez que fui a Mendoza fue en 2009 o sea para que tenga una idea me recibí como regalo por haberme recibido en la facultad me llevó a Mendoza lo bien que es pero ahora ahora está mejorcito que antes ¿vos sí? sí no 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 en serio objetivamente te lo digo yo trabajo en turismo recibo turistas de todo el mundo recibía con la pandemia ahora recibo nacionales nada más y lo que ha cambiado Mendoza en estos 12 años que nombrás vos es para bien es brutal es brutal sí hacerme mierda con el culipatín en Penitente es una experiencia sí no 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 yo ahora te voy a romper el hígado cuando vengas además Juan Pablo no te subís más un culipatín no jodas yo lo gancho basta es otra clase de turismo el que vamos a hacer ya estamos más viejos ahora sentame y tirame carne y masticá por miel bien ahí nos vamos entendiendo bueno Hugo muchas gracias muchas gracias a toda la gente Juan Pablo muchísimas gracias y nada el video nuevo chicos no lo voy a terminar hoy en pedo o sea si lo termino lo voy a terminar a las 12 de la noche va a ser para los patreons para que lo vean durante la noche eso seguro pero mañana va a estar público para todo el mundo es cualquier cosa enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible soy un tipo enojado que está cansado que le robe el estado que a mi libertad no la van a atacar no me voy a quedar callado voy a presentar batalla hasta el final no la van a atacar